¿Cuál es la diferencia entre propósito de vida y proyecto de vida? Hoy lo vamos a descubrir con la especialista Dana Benarroche. Dana, qué gusto saludarte y bueno, qué rico que estés con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube para hacer esa claridad entre qué es propósito de vida y qué es proyecto de vida. Bienvenida. Gracias, Juan. El gusto es mío. Gracias por invitarme a tu maravilloso programa. Mira, proyecto de vida es lo que la mayoría de la gente tiene entendido. Proyecto de vida son las metas, lo que quiero comprar, lo que quiero conseguir, lo que quiero hacer. Propósito de vida es el por qué o para qué quieres ese proyecto de vida. Dicho en otras palabras, proyecto de vida es la parte terrenal y propósito de vida es la parte espiritual. ¿Por qué? La pregunta por qué y para qué, porque a veces es la misma respuesta, a veces, no siempre, es la misma respuesta. Y ese por qué es muy importante o para qué es muy importante definirlo. Como decía Nietzsche, aquel que tiene un gran por qué o para qué puede soportar casi cualquier cómo. Y en esta circunstancia mundial de pandemia que hemos estado viviendo y pasando, en algunas de mis conferencias yo las he titulado ¿De dónde saco fuerzas para sobrellevar esta situación? Porque, Juan, hay personas que les ha pegado durísimo, no solamente por la muerte de seres queridos varios de la misma familia, sino también situaciones económicas, de salud, en fin, hay personas que les ha pegado muy duro. ¿De dónde saco fuerzas? Pues del propósito de vida, de aquello que te levanta de la cama, que le da sentido a tu existencia. Y de ahí, eso es lo que nosotros podemos, digamos, como el salvavidas y también lo que nos da fuerzas para la capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad, de reinventarnos. Dana, me parece que es importante que nos cuentes cómo es ese proceso para descubrir cuál es mi propósito de vida, qué se hace, cuál es ese paso a paso. Juan, cuando nosotros desde la ciencia de la felicidad, porque la felicidad tiene innumerables soportes científicos, académicos, serios, rigurosos, desde los cuales no solo hay teoría, sino que también práctica. Desde la ciencia de la felicidad, cuando hablamos de propósito de vida, hablamos de zona de máximo potencial. Su nombre lo dice, es la zona donde están tus mejores capacidades, potencialidades. En el centro de esa zona, imagínate o imagínense ustedes todos una flor de cuatro pétalos. Un pétalo son tus fortalezas de carácter, el otro son tus talentos y habilidades, el otro son tus valores y el otro son tus pasiones. En donde se conjugan, o sea, donde hacen intersección esos cuatro elementos, es donde se llama tu zona de máximo potencial. Descubrir eso no es tan difícil, eso no es ciencia de la NASA. Tampoco vamos a decir que aquel que está muy despistado, muy desconectado de sí mismo, pues es como prender un bombillo y lo va a encontrar. Tampoco, eso tiene un proceso. Bueno, Ana, vamos a complementar ese proceso con que ya descubrimos ese propósito superior y ahora viene el cómo arraigarlo dentro de mi esencia, convertirlo en parte de mi ADN permanente. Juan, esto es lo que los académicos llaman autoconcordancia, dicho en palabras normales y callejeras es alinearse contigo mismo. Una vez que tú te conoces, que conoces cuáles son tus fortalezas, tus valores esenciales, aquellos que son no negociables, tus talentos y habilidades y tus pasiones. Ojo que aquí la palabra pasión hay que definirla rápidamente y es aquello que te importa, que le da sentido a tu vida, que lo priorizas en la toma de decisiones. Cuando tú descubres eso, Juan, es prácticamente imposible que lo ignores. O sea, no hay que hacer mucho esfuerzo para ser ese auténtico yo esencial. Ahora, vienen decisiones que seguramente habrás que tomar y ahí hay que tener, digamos, inteligencia, hacerlo orgánico, despacio, pensado, organizado, eso ya. Pero que tú lo ignores va a ser muy difícil. Dana, ya nos diste un adelanto ahora, pero vamos a abondar un poquito en eso. ¿Es que relación existe entre propósito superior y lo que tiene que ver con la felicidad del ser humano? Para mí, el propósito es la puerta de entrada, es la llave que abre el camino de tu felicidad. Porque si tú no tienes un por qué y un para qué, pues es que me suena tan obvio, pues entonces ¿para qué te levantas? Ahí es donde entramos o las personas entran en la depresión. Así que cuando descubres el propósito de vida, tu propósito de vida, ¿para qué naciste? ¿Tú para qué naciste? Es la puerta de entrada a todo lo que la ciencia de la felicidad tiene para ofrecernos. Dana, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este tema tan interesante y tan útil para los empresarios, para los emprendedores y para todos los seres humanos. Así es. Muchas gracias, Juan. A ti por invitarme. Muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la Acción.